Nos escriben que lo más difícil para nosotros, los migrantes, es legalizar los papeles. Es que es un tema muy, 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 muy delicado, sobre todo para los otros países y quienes no tenemos un vínculo consanguíneo con algunos de los ciudadanos. O sea, pedir la nacionalidad en otro país ahorita se vuelve muy difícil. Pero en este tema también asesoran caritas en estas casas de paso. ¿Cómo hacen esto, Saray? Sí, allí pues tienen algunos, como algunos tips, algunos consejos que se le pueden dar a las personas que, no sé, llegamos a tal lugar y no sabemos qué hacer, ¿no? Pues allí las personas pueden asesorar y de hecho en las diversas casas de paso debería de hacerse lo mismo, ¿no? Y caritas pues tiene varios puntos, no simplemente aquí en el país, sino caritas está a nivel internacional. En todos los países se encuentra caritas. Perfecto. Y más que todo en las fronteras. De hecho, ayer se hizo en todas las fronteras de Latinoamérica un encuentro. Aquí se realizó en la frontera que queda con Colombia por el estado Zulia. Ok. Todos los de la red Clamor y pues allí en cada frontera siempre va a haber un punto o algo de caritas o algo de inmigrantes en los que pueden consultar y ayer pues se le puede dar información con respecto a todas sus dudas e inquietudes que tengan. Bueno, muchísimas gracias por esa información y ahora vamos a cambiar de tema porque vamos a hablar sobre el bono solidario. ¿De qué se trata esto, Saray? Bueno, este bono solidario es en el marco de los 100 años de nuestra diócesis de San Cristóbal. Caritas San Cristóbal lleva la parte del protocolo en esta gran celebración. Más o menos estamos trabajando con 10 parroquias. ¿El protocolo quiere decir que la logística, el ornato, la ubicación? El protocolo más que todo tenemos que ver con la ubicación de las personas, ¿sí? Somos, cuando lleguen allí ese día pues se van a encontrar con personas identificadas con un chaleco gris y pues somos nosotros. Con los logos de las diócesis y caritas. O sea, así como está ahí quienes nos ven por televisión, aquí ese es el chaleco gris que va a identificar a quienes van a ayudar a organizar cada uno de los miembros de las parroquias. Entonces, tengo entendido, Saray, me corrige por favor, que mientras van llegando, o sea, se van ubicando. No es donde me quiero sentar, sino donde están dispuestos por ustedes, ¿sí? Creo que es así. Sí, así es. Por orden de Monseñor Mario, se nos indicó de que tratar de las parroquias llegar todas en conjunto, ¿no? Y no es, pues yo me quiero sentar aquí en el centro y pues de aquí me quedo, no. O sea, es tratar de llevar una, de ahí una decisión. Como ir rellenando también cada una de las. Así es. A medida que vayan llegando, vamos a ir organizando, ¿sí? Ir acomodando de cosas de que no quede ningún puesto vacío. O sea, no queden huecos. No va a quedar ningún puesto vacío, ¿no? De que no queden huequitos por ahí. Entonces, vamos a ir como en orden a la llegada de cada parroquia, de cada persona. Se van a ir acomodando. Y entonces, ¿cuántas personas van a estar colaborando en esto? O sea, como voluntarios. Alrededor de 150 voluntarios. Con su franela blanca, su chaleco. Viene identificado de color gris, con los logos de la diócesis y de caritas San Cristóbal. Ahí ya está el logo, los pueden identificar. Bueno, ¿y el bono para qué es? Ah, ok. El bono, pues, es una colaboración, ¿sí? Con todos estos voluntarios y con todas estas personas. Es para poder cubrir los gastos que conlleva toda esta logística, ¿no? También la vestimenta de todos nosotros, pues, también lleva un gasto un poco elevado. Y, pues, Caritas San Cristóbal, conjunto a todas las caritas parroquiales que van a participar, sacó un bono solidario. Bueno, consiste en un premio, un único premio, entre comillas, y más de 100 premios especiales. Ok. El premio principal, pues, es una bicicleta montañera, más 300 mil pesos en efectivo. Y alrededor de 100 premios especiales, que son consultas médicas, kits de limpieza, carritos de mercado, vajillas, kits... ¿Sale mejor de esos premios especiales? Sí, sí, o sea, son muchos premios que las mismas caritas parroquiales nos están ayudando a buscar. Y si, de hecho, alguno nos quiere colaborar con algún premio especial de cualquier cosa, pues, bienvenido sea. Bueno, vamos a hablar sobre los costos, vamos a hablar sobre el sorteo principal, dónde, cuándo, y en dónde podemos adquirir también estos boletos. Ya me dijo que cada una de las caritas parroquiales tienen estos boletos, y ellos mismos se han encargado en venderlas, ¿verdad? Pero si nosotros queremos colaborar, quienes estamos escuchando Radio Natividad, ¿cómo lo podemos hacer? Pues, el boleto tiene un valor de 10 mil pesos, lo encontramos más o menos en las parroquias que están, es la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, aquí en Radio Natividad también tenemos un talonario, en Catedral, Padre Misericordioso, Santa Teresa, más o menos que otra parroquia. Ok, aquí en San Cristóbal, fuera de la ciudad, ¿dónde estamos? Fuera de la ciudad creo que no tenemos ninguna parroquia. Tiene que ser por aquí, ok. Estamos todos, exacto, en diversas parroquias de aquí mismo, en el casco de la ciudad. Muy bien, bueno Saraí, el 10 mil, y con esos 10 mil pesos, con ese boleto, tiene todas estas oportunidades, la bicicleta, los 300 mil pesos, y los premios especiales. ¿Cómo va a ser el sorteo, y cuándo? El sorteo va a ser el 8 de octubre, va a ser transmitido para aquí por Radio Natividad, en vivo, y por el Instagram de Caritas, que es arroba Caritas San Cristóbal. ¿A qué horas va a ser? Porque en la mañana tenemos confesiones. Pues va a ser, aún está por cuadra, por precisar esta fecha. Sí, señora. Estaremos publicando por allí, por las redes sociales, y avisándole a todas las personas que están encargadas de estos boletos, la hora exacta del sorteo posiblemente sea en la tarde. Estamos esperando la confirmación del padre Ricardo, y pues nada, aquí, allí estamos. Bueno, ¿cuántos boletos tienen? ¿Cuántos boletos distribuyeron ustedes? ¿Quedan más boletos para seguir colaborando? Sí, claro. Tenemos alrededor de 1.500 boletos. Sí, están distribuidos todavía. Nos quedan por allí unos 100, 200 boletos. Y pues en las parroquias más o menos se distribuyeron 1.200 boletos. También los del equipo de Caritas Diosesana también tienen sus boletos. Y pues aún nos quedan boletos y esperamos que nos sigan colaborando para poder llevar esta gran celebración. Bueno, entonces muy atentos para seguir colaborando con el equipo Diosesano de Caritas San Cristóbal. Sabemos que ellos han hecho una gran labor aquí en nuestras Caritas. Además, han contribuido para que ustedes puedan también tener asistencia médica para ayudarnos. También porque también hemos sido beneficiados en tiempo de cuando se iba constantemente la energía eléctrica. Nos llegó donaciones también. Hemos tenido un apoyo muy grande con Caritas. Y ahora es el momento de seguir recompensando a todos ustedes, queridos hermanos, que nos ayudan en este voluntariado. Doña Saray, vamos a hablar entonces nuevamente en dónde pueden encontrar los boletos. Yo quiero que venga la gente de Radio Natividad a buscar su boleto porque solamente con 10.000 pesos ustedes pueden optar por este premio especial que es una bicicleta, los 300.000 pesos en efectivo. Y todos estos premios especiales, 100 premios, o sea, que hay casi como 101 posibilidades de ganar. Así es, hay muchas posibilidades de ganar y pues estamos más que todo en las parroquias de aquí, de San Cristóbal. Está principalmente aquí en Radio Natividad. Radio Natividad, sí señor. La parroquia Coromoto, Padre Misericordioso. Santa Teresa, también que lo mencionó, Catedral de San Cristóbal. Sagrado Corazón de Jesús, de hecho, también por Palo Gordo hay algunas personas que van a participar, así que por allá también hay uno o dos voluntarios que van a participar por allí. Bueno, según indicaba también el buen pastor, según indicaba el padre Ricardo Prato, va a ser con un biombo, o sea, va a ser todo bien formalito, como debe ser. Así es, allí se van pues a colocar todos los números que han sido cancelados y pues se sortearán esos premios. Primero, me supongo, no sé, aún tenemos que esperar lineamientos, pero pensamos de que primero se harán sorteados los especiales y de último será el premio. El premio más gordo, el premio mayor. Bueno, Saray, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a dejar un número telefónico para las personas que quieran adquirir el boleto o los que quieran venir a Radio Natividad, lo pueden hacer, buscar su boleto. 10 mil pesos más nada para poder colaborar con nuestros hermanos del equipo de acción social de Caritas San Cristóbal. Y si usted no puede venir a Radio Natividad, aquí tenemos el siguiente número. ¿Cuál es, Saray? 0-424-724-3565 Otra vez lo repetimos, 0-424-724-3565 Ok, 0-424-724-3565 0-424 Y también está el otro que es 0-424-713-3658 Muy bien. Bueno, Saray, muchísimas gracias por estar con nosotros para hablar sobre este tema de la Jornada Mundial de Inmigrantes y el Refugiado y también sobre Caritas Diosesana, este bono solidario que ustedes pueden participar y es totalmente en vivo el sorteo a través del Instagram de Caritas Diosesana y también a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira juega este bono solidario 8 de octubre. Esto es sábado 8 de octubre, día también de la Jornada de Confesiones en la Catedral de San Cristóbal. Debe ser en horas de la tarde este sorteo porque todos vamos a estar allá en esta Jornada de Confesiones. Saray, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, nosotros nos vamos al siguiente tema musical. Al regreso venimos a despedir ya nuestro programa porque se nos está yendo la mañana.